Bienvenidos un día más a Moral Red y volvemos con Memes de Freestyle número 32 del canal de Batalla de Memes Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita Ya sabéis que la crudeza de estos memes ha ido encrechendo, cosa que me gusta mucho Así que he pasado por el cementerio antes, ¿no? Para estar igual de crudo Así que estamos preparados para esta puta magia Ya sabéis que si lo habéis visto, ¿verdad? Conmigo de nuevo Si no, juntas de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Dale perro Volumen a tope Ahí, 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 ahí Espate, esto me lo voy a bajar Así, papi Ahí, 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 ahí Dale Real facts Real facts Te lo juro, a mí una mujer me dice Mario, vamos a abrir una pelea en tu casa Yo pienso que vamos a abrir una pelea en tu casa Digo ¡Oh, cabrón! ¿Qué quieres que te haga la cena? Mi novia, me extrañas Yo Siempre, bebé Siempre Siempre F por K Quedan 3 jornadas, creo Y 0 puntos Hostia Tu gente gritando mi nombre Esa buenísima, cabrón E們 ¿Quién, culera? Tu jefa. ¿Cómo? ¿Cómo? Viven con hambre todo el día. Leo, Piscis, Acuario, venezolano. ¡No! ¡Pasadísimo! Todos cuando escuchan que alemana y viene. ¿Escuchaste, pinche dinosaurio? Ya valió verga. Ya valió verga. Ya valió verga. Como quería terminar el año, como lo voy a terminar. Real facts, loco. Pero yo creo que seré como MKS, ya no como voy ni chupando. O sea, ya como MKS la soledad. O sea... Fumar causa daños a la larga. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A la larga? La batalla más vista de la historia. Y se jodió. Es increíble. La baja en parada es nada. Mi familia en la cena de Navidad. ¿Estamos listos? ¿Listos para la foto, chicos? Pero alguien empieza a hablar sobre los terrenos de la abuela. La foto, la foto. ¡Ja, ja, ja! Y ya vale madre todo. Pasa, suele pasar. ¿Legogemos pobre nosotros? Pasa la gemela de tu novia por accidente. ¡Agradecido clon el de arriba! ¡Ja, ja, ja! Las reacciones de Facebook. Like. Le gusta que le den por el culo. ¿Sí? Y a él le gustan los pedes peludos. Me encanta. ¡Mitona, me encanta! Me importa. Este es romántico, eh. Este es romántico. Me divierte. ¡Un, dos! Me asombra. Sorprendente. ¿Qué? Me entristece. Llorón, 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 llorón. Deja de llorar. Me enoja. Ahora sí ya me puse loco. ¡Chingaste a tu puta madre! Cuando llegas a la cena de Navidad de tus suegros y te piden que te presentes. Yo ni sabía que había un minuto de presentación. Mi mamá viendo mis notas de la escuela. ¿Se jodió? Uno, cero, uno, cero. Parece un código binario. Cuando te limpias el culo y el papel sale limpio. Perfecto. Sorprendente. Cuando no quiero hacer los deberes. Mi mamá tomando su teléfono. Sara Zocas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? He conocido a la traición. ¿Cómo? Nadie. Los árabes yendo a comprar al supermercado. Lo que toco lo hago bombaste. Nadie. La chica que alquilas por cinco billetes. ¿Quién es el chico? ¡Diladito que no voy a regalar! Portarse bien todo el año. No, 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 no. Portarse bien una semana antes de Navidad para recibir regalos de Santa. A fuego, sí, señor. Sí, señor. Especia se inventa en 1846. Pacientes en 1845. Pégame un vergazo, lobo, de huevo. Repruebo mi examen de formación cívica. ¿Qué jajare? El maestro. Joder, burro, no entiendes nada de respeto. Mi abuela, el que mejor baile se queda con los terrenos. Yo. ¿Por arriba va a bajo gol de críquet? ¿Tú raba matando? ¿Por arriba? ¿Por arriba va a dar un bellaqueo que se es pique? ¿Por arriba va a dar un bellaqueo que se es pique? ¿Por qué te cortando? ¿Por qué te cortando? ¿Esos bailes prohibidos? Yo lo había visto. ¿Por arriba va a bajo gol de críquet? ¿Tú raba matando a un bellaqueo que se es pique? ¿Soy el boletero porque te cortando? ¿Qué hizo el baile prohibido? Voy a visitarla. Mi teléfono. ¡Hasta luego! Mi teléfono. Mis homenos. Mi papá. No, 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 no. Yo me voy a ir primero. Yo me voy a ir primero, loco. Yo me voy a ir primero. ¿Qué es el 2020 desde el cielo? No me importa a un carajo lo que esté pasando allá abajo. No me importa a un carajo. Nadie. La morra que hizo cinco sentadillas en su primer día de gimnasio. Este culo es natural o no es plastic. Cuando la persona que trae una taza culera te empieza a describir en el intercambio. Caballón. Cuando en la cena de navidad alguien dice que no le sabe a nada. Caballón, merga. No digas estupideces para que me quedaba en FMS. Dime qué chiste tiene ganarla 500 veces. Chuty. Oye, eso es un insulto para mí. Ser una basura para ti, pero para mí es una genialidad. ¿Qué coño eres potencia? Argentina en 1989. Argentina en 2020. ¡Ah! ¡Última semana! La piché, la inflación, papá. Los errores te hacen más fuerte. El man que dedicó eternamente y me lo vino a la persona equivocada. ¿Los perros se pueden embarazar? Mi mamá, si es en Brasil, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué me lo estoy cogiendo? Nadie. DJ sonico en los minutos libres. No la pienso y disparo. Nadie. Red Bull poniendo las temáticas. Tres, dos, uno. ¡Caquíña! ¿Qué sabes que a ti este sí te mató? ¡Ay! El esternoplex, dos más, te dejo de esa palabra tu abuela me enseñó. ¡Ja, ja, ja! Para un caso turístima, ¿qué? ¿Qué pasó, mi mamá? ¡No! ¿Qué chucha dice? ¿Qué pedalofobia? ¿Qué esa palabra existe? Este culo natural, no plástico. Chuty buscando nepes peludos en la web. ¿Qué pasa? Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Lo que pido para Navidad. ¿Quieres una Play 4? Lo que me llega. Te dieron unos calcetines. Se termina el mundo. El niño que acaba de nacer. Terminó. Parece que no haya empezado. Accijó en su batalla contra Jack Adrenalina. Dígale a esa orgía que primero se gane tres supremacías. ¡Que se la gane, papá! ¡Y dos BDM! ¡Sí! ¡Y dos putas God Level! ¡Sí! Jack con su camioneta. ¿Qué quieres que doy la mitad? ¡No! Mi novia, ¿en serio vas a ver tus batallas toda la vida? Yo cuando tenga 70 años. A huevos, sí, no mames. Sí lo wey. ¡Se lo está acabando este wey! ¡A huevos! Siempre el mexicano saca a mis huevos. ¡Hijo de mierda! ¡A huevos! ¡Una alta! Salió un pinche escorpión aquí, wey. ¡Qué pedo! Estaré yo así, ¿eh? Tú por fuera. ¿Y qué? Se supone que debo ponerme triste. Tú por dentro. ¡Ja, ja, ja! Pasa, pasa, papá. Pasa, ¿eh? Paso. ¡Pum! ¡Fuck Eminem! ¡Eminem! ¡Pridicarme a mí! ¡Escapar tu ataúd! ¡Chiem! Cuando en los comentarios de los videos me acusan de hater de los freestillers. ¡No te equivoques, pedazo de trolo! Cuando alguien molesta a Marty McFly. ¡Lo que me digan a mí me da igual! ¡Uy, ah! Cuando alguien le dice gallina. ¡Ahora sí ya me puse loco! ¡Chingaste a tu puta madre! Wos se atora en la lavadora. El elefante de peluche. Se cambian los papeles y... ¡Ja, ja, ja! Todos en la cena de Navidad después de cenar. Tirado con el celular en el sillón. Cuando mi amigo me pregunta por el nitro. El hijo de su puta madre que entra con los pantalones anchos. ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, tío. Que los pantalones del puto nitro, su puta madre. Es que son así. Son dos putos globos aeroséuticos cada pernera. Pero bueno, muchachos. Espero que se hayan rido un poquito. Y lo he dicho. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo. Si me voy a dilación hasta el siguiente vídeo.